y muy buenas gente como estamos espero que estén muy bien el día de hoy estamos en un nuevo vídeo así es en geometry dash subzero y les voy a contar algo que ya me pasé el segundo nivel ya me lo pasé pero no lo grabé yo lo estaba practicando yo dije no me lo voy a pasar está practicando esas me la pasé y pues ni modo pero dije bueno lo tengo que grabar y pues vamos a volverlo a pasar ya no se me hace tan difícil entonces pues ya sin nada más que hablar vamos a por el nivel no quema casi no me doy a ese puntito no es que se traba bien feo no sé por qué me sigue pasando esto según yo había arreglado este problema de que se traba el juego pero veamos si ya no se lo traba en esta está trabando no se está trabando en el juego no 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 Que eso es lo que importa Listo, pues ahí está Fue cortito este video Pero espero que les haya gustado Y vean lo que llevo Llevo casi ese 70% en Power Trip Que es el último nivel que nos falta de este juego Ok, de esta Como De este geometry dash Que me gustó bastante Porque los niveles están muy buenos la verdad Y pues nada, aquí lo vamos a dejar Espero te haya gustado muchísimo este video Y si es así, regálame tu wey like Y el próximo video que subiré Será este Seguiremos la serie De Stranger Things Y espero que les guste mucho la serie Y así es, apoyenla, también apoyen este video Suscríbanse y denle like Y nos vemos hasta la próxima, yo soy Artur Castle Bye Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!